Abraham vivía en la tierra de su padre con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Allí tenía todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero un día, Dios le habló a Abraham y le dijo, Sal de la tierra de tu padre y de tu familia, y ve al lugar que yo te mostraré. Y ahí haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así lo hizo Abraham. Salió con todas sus pertenencias, su esposa y su sobrino, y caminó por donde Dios lo guió, hacia la tierra prometida que Dios le daría. Después de un tiempo, Lot, el sobrino de Abraham, decidió irse a otro lugar y tener una familia. Abraham, junto con su esposa Sarai, quedaron solos, y allí Dios les dijo, Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham creyó lo que Dios le decía. Sin embargo, él pensaba, ¿cómo podría tener una descendencia tan grande si no tenía hijos? Pues su esposa Sarai era estéril. Entonces Abraham le preguntó a Dios, ¿Cómo puedo hacer esto si no tengo hijos? Mira al cielo y cuenta las estrellas. Y Abraham le respondió, No se puede, son demasiadas. Así será tu descendencia, que de multitud no se podrá contar, contestó Dios. Pero para eso, debo cambiar tu naturaleza, pues tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Y tu esposa no se llamará más Sarai, sino Sara, que significa madre de naciones. En respuesta, Abraham creyó completamente a Dios. Pasado el tiempo, siendo Abraham de 100 años de edad y Sara de 90, tuvieron por fin respuesta a la promesa. Había llegado un hijo al cual llamaron Isaac. Todos estaban muy felices. A partir de ahí, Dios se encargó que su descendencia fuese como las estrellas del cielo.